¿Qué es el divorcio? Había que acreditar que se daban esas causas, que eran, bueno, el adulterio, el abandono del hogar y demás. A partir de la nueva sanción del código, el tema del divorcio ha dejado de ser causado y es una cuestión, digamos, voluntaria. O sea, que si uno de los dos quiere divorciarse, lo puede hacer. Correcto. El tema es que además del divorcio, bueno, hay una serie de consecuencias que trae el divorcio y que ahora la ley las hace separado. Las consecuencias que trae el divorcio, bueno, es la adjudicación del hogar conyugal, el tema de los chicos, la cuota alimentaria y todo esto. O sea, la responsabilidad parental, como se llama ahora, que se ha separado, digamos, de alguna manera de lo que es el divorcio. Entonces, hoy presentada una demanda de divorcio, el juez está obligado a dictar sentencia de manera inmediata en lo que se relaciona con el divorcio de los cónyuges. Bien. Pero las cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental, con la adjudicación del hogar conyugal, con las cuotas alimentarias y demás, pueden seguir en un proceso que, digamos, de alguna manera era similar a antes. El trámite para iniciarlo, bueno, es una presentación de una demanda. Hoy el código exige que la presentación de esa demanda vaya acompañada de una propuesta, de una propuesta que se relaciona con todas las consecuencias que trae la separación. Digamos, una propuesta con relación a qué hacer con el hogar conyugal, la división de bienes y demás. Bueno, ahí escuchabas al profesional, es mucho más sencillo si no tienen cosas en común, si no tienen casa, si no tienen autos, si no tienen hijos. Y hay familias que todo lo pueden, ¿no? Que superan las distintas etapas, los distintos problemas, los distintos conflictos. Y hay otros que dicen, bueno, hasta acá llegamos, esto no da para más. Y a vos, ¿cuál es tu situación? Nos vemos en el 7. ¡Gracias!